a puro pedal el canal del ciclismo sobre mi bici siente una fuerza que me conduce y me impulsa más que mi psicóloga es mi amiga la que me lleva a nuevos lugares kilómetro a kilómetro la conducción es más fuerte siempre hace parte de mí en w lo encuentras todo la vuelta a colombia en bicicleta ha llegado a su penúltima etapa que salida de la ciudad de guateque y finalizaba en el municipio de santa rosa en viterbo todo el departamento de boyacá 168 kilómetros de distancia una etapa bastante larga complicada con todo tipo de terreno en baja temperatura estamos observando al líder de la carrera fabio duarte que el día de hoy está cumpliendo 36 años vistiendo la camisa amarilla que fabrica la marca suárez que la mejor ropa deportiva en ciclismo y vemos el trabajo del team medellín óscar sevilla brian sánchez robinson oyola javier jamaica los ciclistas que estaban llevando a actuar loco de varios kilómetros se dio una de las fugas del día y ahí la estamos observando donde iba el líder de la montaña santiago montenegro del movistar este ecuatoriano también duván bobadilla del team nativos marco tulio suezca del orgullo paisa germán chávez cristian muñoz del epm de scott algunos de los pedalistas que llegaba a tener más de un minuto de diferencia sobre el grupo principal óscar fernández que el día de hoy se coronó como campeón de los especiales y además pasó por su casa en villapinzón en cundinamarca ciclistas del team boyacá avanza una vez salimos de la autopista norte ya comenzó un terreno llano y allí se dio la captura de esa fuga estamos con el grupo principal y otra vez partió un pedalista que es robinson ortega ciclista de la empresa de energía de boyacá del municipio de rameriquí el día de gran protagonista estuvo muchos kilómetros adelante del hotel estamos observando una hermosa panorámica luego de pasar la ciudad de tunja en esta gran autopista que tenemos aquí en el departamento de boyacá donde vemos el trabajo de los hombres del team y entra en esta aldemar reyes que ha sido gran protagonista todos dirigidos por jose julián velásquez otro intento de partir por parte de dubán bobadilla de alternativos este equipo que ha hecho un gran esfuerzo y ha sido protagonista durante la vuelta pero el grupo lo capturó no se marchaba tan rápido se llevaba controlado a robinson ortega que seguía adelante y aquí más que todo pensando ya en el final de la vuelta que existe domingo con una controla individual y vemos otra vez a la en la parte delantera robinson ortega que es dirigido por rafael antonio niño hoy estamos todos en el departamento de boyacá y el equipo de la alza fue gran protagonista se dio captura a robinson y ya aquí está el grupo en los últimos kilómetros para llegar a santa rosa de piterbo y allí en un emocionante embalaje se impuso robinson chalapú del banco guayaquil de ecuador con segundo lugar para rafael pineda del tierra de atletas y tercero dubán bobadilla del team nativos y así quedó la novena etapa de la vuelta a colombia nuestro equipo de ciclismo hace posible que muchos jóvenes cumplan sus sueños de ser los mejores del país generamos oportunidades de formación y proyección a través del deporte es posible soñar si este crédito g w es bastante dura en altura después de 180 kilómetros el embalaje es difícil pero bueno se me dio a mí creo que tenía más fuerzas que los demás había guardado en los últimos kilómetros y bueno pudimos disfrutar de esa bonita victoria nos vamos para el podio y aquí está robinson chalapú del banco guayaquil de ecuador el ganador de la etapa en el parque santa rosa de piterbo y este es óscar fernández el campeón de los espes especiales del team boyacá avanza santiago montenegro del movistar es el campeón de los premios de montaña el mejor sub 23 cristian rico de tierras de atletas gw y fabio duarte el líder que tiene la vuelta a colombia del team medellín muchas gracias y yo creo que la hemos soñado y le hemos luchado muchísimo entonces anoche dormí tranquilo sabía que tengo un excelente equipo que podíamos controlar y hoy hoy sacar un poco más de diferencia la vuelta a colombia 2022 y por primera vez nativos team estará presente desde el 3 al 12 de junio estaremos representando al valle nativos team ya llegó ya está aquí la fuerza de carlos izquierdo al equipo colombianos y y y y y